¿Qué es la compra para el mes? O sea, en los super, por ejemplo, el que tenga el mejor precio, porque algunos tienen buenos precios en unos artículos y en otros no, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno tiene que ir comprando, no como antes, todos los artículos en un solo lugar. Actualmente, supermercados, almacen de barrio, buscando distintos precios que sean mejores en ofertas. Un rally, un tour de supermercados para buscar mejores precios. Nosotros, por ejemplo, que somos de lo más de Tafí, sí notamos que hay un porcentaje bastante alto en la venta minorista con respecto a lo que se consigue en un supermercado, ¿no? Entonces, bueno, nos la ingeniamos de esa manera, buscando precios en mayores. Y la verdad que los cálculos tienen que hacerlo muy riguroso, porque si no, se te va mucho lo del bolsillo. Y traté de buscar lugares donde sean por ahí más baratos, pero sí, trato de ver la mejor calidad, por lo menos que comamos bien, ya que no tenemos otros lujos por ahí, eso sí lo cuido. Pero sí, es verdad que hay zonas que son más caras. Pero peor, la vez pasada fui a un super de, digamos, que está acá en la 24, bueno, algunas cosas, me gustó el precio, compré esa. Y después, en otro super, que también es una cadena de supermercado, bueno, también, digamos, lo hice de esa manera. O sea, compran lo que está en buen precio. Y si no, digamos, no se puede comprar en un solo lugar. Lo que pasa es que si yo me voy a otro lugar a comprar, lo que pierdo en tiempo o en traslado o en nafta, o sea, ahí se compensa lo que cuesta el lugar. No sé, es como difícil para dos. Y en el almacén, a la vuelta de casa, que la verdad que me he dado cuenta que tiene muy buenos precios. Así que muchas cosas las compro ahí. No, compramos, hacemos una compra mensual de lo que es lo más importante y de ahí todo lo que respecta a carnes, frutas, verduras, eso por lo general el día a día que lo compramos ahí cerca de casa. Efectivo y si no, bueno, tarjeta. Depende, si es en esta época ya el débito, me conviene el débito. Y si es en una época donde ya estamos cerca de fin de mes, por ejemplo, bueno, ya la tarjeta de crédito. Y efectivo, las tarjetas son cáncer, como digo yo, mal necesario, pero te sirve como un ahorro en un caso, por ejemplo, si querés pagar un viaje o algo por el estilo. No, tratamos de hacerlo en efectivo, en efectivo la mayor parte.